F.O. Jack, Buddha, vamos a ver si esto despierta a los Langrami Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro Mami yo te veo ahí con tus amigas y todas están bien ricas Y fuera de liga, llama a los bomberos que esto está en candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capelazo Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta Sotrae tus juguetes, los socios míos están locos, tus amigas están bien ricas No te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socias Ay mi madre mira, que clase de intriga Ella se hace la santa amarilla Nosotros somos locos y ustedes están bien ricas No se haga la guajira, deja eso en la finca Oye vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos y vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos y vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos y vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Vamos a meter muela así, como los viejitos en la discoteca que te dicen Oye mami, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muerda Qué manera de comer miércoles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video